El Torito, Héctor Acosta y Celso Marrancini son tendencia en República Dominicana, pero en este capítulo vamos a dedicarle tiempo largo y tendido al Torito porque a pesar de las críticas que ha suscitado su conducta ante los agentes de DGZ en el video que ya se ha hecho viral, hay un detalle que nos ha pasado enfrente y que no se ha analizado y que, caramba, puede comprometer al gobierno. ¿Cuál es? Bueno, quédate con nosotros hasta el final. Yo sé que tú muy probablemente pertenezcas a ese 99% que ya vio el video, pero quiero que lo veas otra vez. Y si lo vas a ver justo ahora por vez primera, pues, caramba, este es el momento oportuno para que te des cuenta de lo siguiente. Pero primero, vamos a ver el video otra vez. Lo que ocurrió, aunque se deja ver en el video, es simple. El Torito se encuentra en su camino con unos agentes de la DGZ que están haciendo uno de esos famosos operativos en los cuales se determina, se precisa si los motoristas tienen el casco, el chaleco, la placa, etc. Y él le pide, digamos, de una manera muy afable a los agentes de DGZ que, por favor, desalojen la vía y que dejen ir a esos muchachos. Pero les dice a ellos, a modo de regaño, ya lo saben, la próxima vez pónganse el casco. Eso es lo que se cuenta en el video. Pero, ¿cuál es el primer gran fallo? Bueno, algo simple. El Torito es senador de la República. A él lo que le corresponde es estar en el Congreso regulando leyes, confeccionando leyes o haciendo, elaborando anteproyectos de la misma. Lo que él hizo ahí es algo contraproducente. Lo primero que tenemos que hacer es imaginar ahora que diputados y senadores imiten dicha acción. ¿Cuál sería el resultado de eso? El caos social. La confusión total. ¿Por qué? Y creo que de más está decir que las sociedades funcionan sobre la base del orden. Pero ese orden se da cuando todos conocemos de manera plena, no solo cuáles son nuestros derechos y deberes, sino cuáles son las acciones para las cuales estamos facultados dentro de los roles que se nos han asignado o se nos han reconocido precisamente en el seno de esa sociedad. Ahora, aquí viene lo que para mí es la pregunta del millón. ¿Cuál es la bendita lógica sobre la cual el torito reacciona para hacer esto? O sea, dentro de su state of mind, su estabilidad mental, ¿cuál fue el cálculo que él hizo para entender que él tenía el derecho a hacer eso? Para entender o asumir que él tenía el derecho para sobreponerse, para alienar a esos agentes de DGZ, que sí estaban en sus funciones. ¿Y cuál es la lógica sobre la cual él le dice a ellos? No, ya ustedes saben, para la próxima, miren lo grave que es eso. Porque incluso el mismo agente de DGZ, que está facultado para eso, no puede hacerlo. Cuando digo facultado, me refiero a la función de regular el tránsito. Y si usted ve a una persona diciéndole a un grupo de motoristas, para la próxima, pónganse el casco, pueden irse. Aunque no debería hacerlo, si usted ve que es un agente de AMED que lo hace, o de IGZ, usted no se lo encuentra tan chocante. Pero ver a un senador haciendo eso es, digamos, ocupar la función del agente de DGZ dos veces. Lo primero fue cuando le dijo a él, déjamelo ir. Y lo segundo, cuando asumió el papel del agente de tránsito benevolente, a la próxima, pónganse el casco. Es decir, que la transgresión fue doble. Pero yo buscándole lógica a eso, a la única conclusión que llegué, y usted se puede reír, pero es que no creo que se pueda desprender algo serio de ese proceder. Lo que concluí fue que el torito está en campaña política, ya sea para repetir como senador o ya sea porque se le introdujo en la cabeza el casete de que él a mediano plazo puede ser candidato presidencial y entonces está desde ahora buscando valla con la población a través de este tipo de conductas. Ahora, tenemos que recordar que es el mismo Héctor Acosta el Torito que confeccionó la premiación El PRMista del Año. Es el mismo Torito que le escribió por DM a la pareja de un comediante de telemicro armando tremendo reperpero. Es el mismo Torito al que hay que cogerle las llamadas, a pesar de que él no las toma, según reveló una diputada que fue tendencia por eso. ¿Cuál es el ruido que crea con esto el Torito Héctor Acosta? Señores, el año pasado fue tendencia un video de un general que trató de imponerse a unos agentes de AMET que le pidieron que moviera el carro o la jipeta porque estaba mal parqueada. No recuerdo cómo culminó ese video. Lo cierto es que él mismo provocó una indignación tal en el presidente, que se hizo viral cuando él dijo que en este país nadie está por encima de la ley, ni siquiera el mismo Luis Abinader, el mandatario, lo cual está perfecto, lo cual está muy bien. Pero ahora tenemos al Torito no mostrándose por encima de la ley. Es un error verlo así. No, el Torito no se mostró por encima de la ley. El Torito agarró la ley en sus manos y la ejecutó él a su voluntad. Eso fue realmente lo que él hizo. Eso es lo que se deja ver en ese video breve de 30 y pico de segundos. No se puso por encima de la misma. No la quebrantó, no. Lo que se quebrantó ahí fue los roles permitidos socialmente dentro de, digamos, lo que le corresponde a un DGC y a un senador de la república. Que por cierto, aunque se la pongo difícil, pero el DGC, el agente, no debió permitir eso. Pero repito, sé que se la puse difícil. Se podía buscar un gran problema. Afortunadamente para él, entendemos que eso no le va a acarrear problemas en su trabajo. El Torito usurpó funciones y determinó el cumplir esas leyes. Pero ahora lo que queda es el precedente. Ahora es inevitable que cualquier senador o diputado entienda que él también está facultado para imitar esa acción y mucho cuidado, porque me temo que podrían ir incluso los próximos más allá de lo que vimos hacer al Torito. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida. Una sola inversión, una gran solución. Gracias a Ser Solar. Número en pantalla ahora mismo para que entres en contacto con los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico y empresarial. Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Importante que sepas que está literalmente a cada dos o tres esquinas de la metrópoli y sigue multiplicándose en el resto del país. Farmacia Medicar GBC. Empresario dominicano, tu empresa tiene que estar protegida legalmente y para eso yo te recomiendo a los profesionales del derecho jurídico corporativo CEPROJUR. Número en pantalla ahora mismo y si vas referido por nosotros impolíticamente correcto, tienes un descuento considerable que hace que este importante servicio siempre esté a mano de tu presupuesto. señores, dentro de toda esta cháchara del torito hay algo importante. Esta figura pública, reconocida primero como artista y ahora como político, literalmente hablando, está perdiéndolo más por lo menos porque este tipo de comportamientos que se ha hecho viral no es grato para la población que ve como la figura o la imagen de artista querido se va erosionando en función de una conducta como hombre de poder que ellos no esperaban y la sigue cometiendo y eso lo está afectando no sólo como político sino también como artista y es ahí donde vamos llegando a la conclusión de que él está perdiendo lo más por lo menos porque cuando él deje de ser senador y suponiendo uno que su carrera o imagen política se vea seriamente afectada es muy posible que al final del día el torito se quede sin pito y sin flauta. El pito es la curul y la flauta es su carrera artística porque en verdad que este tipo de acciones afectan directamente su imagen ahora bien en función del juego de poder el torito olvida que el PRM es en verdad el PRD él es ahora una figura política tiene una curul como senador parece ser que él piensa que todos esos errores se quedarán así como que no hay gente en su entorno de ese partido que lo está acechando porque desea precisamente esa curul que él tiene otras personas que aspiran al cargo político que actualmente él ostenta si yo fuera él tomara eso en cuenta pero muy en cuenta porque reitero el él olvida que el PRM es en verdad el PRD y no existe un partido en República Dominicana donde se den las contiendas más acérrimas las contiendas más violentas a la hora de digamos de luchar por una posición política a pesar de que en el PLD tuvimos la batalla campal de Danilo Medina contra Leónel Fernández pero eso fue un caso excepcional pero en el PRD-PRM se arma la tercera guerra mundial hasta en una competencia por una simple regiduría eso es ese partido forma parte de la naturaleza del mismo así que el torito que no no espere que todas esas pifias y ratas no van a ser capitalizadas políticamente por elementos en su entorno que aspiran también a ser lo que él es senador el primer día no 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 no